LUNITA Lunita que refleja tu alcancito Mojándose en el agua tu medio anillo Lunita de diadema, luna de vino Lunita cortesana de los ladrillos Nostalgia se remete como cuchillos Uñita de la luna, dame tu brillo Ailarai, 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 ailarai Ay, ay, luna, ay, luna de mi fortuna Ay, ay, luna, ay, luna de mi fortuna Lunita Lorenzana, luna de silio Que el frío de tu ausencia logó el pastillo Mi cuerpo de guitarra pide tu anillo Cuando mi amor regrese, le haré un lotillo Con todos tus luceros que son tus niños Uñita de la luna, dame tu brillo Ay, ay, luna, ay, luna de mi fortuna Ay, ay, luna, ay, luna de mi fortuna Lunita Lorenzana, luna de silio Lunita Lorenzana, luna de silio Lunita Lorenzana, luna de silio ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, hay una de mi fortuna! ¡Ay, hay una de mi fortuna! ¡Ay!